¿Cómo identificar el Flaming? Es común que las personas jóvenes de ahora usen palabras vulgares y se comuniquen de manera grosera. Si escuchas a tu hija o hijo expresarse de manera inadecuada, puedes ser víctima o hacer Flaming. Este tipo de agresión es muchas veces casi imperceptible, ya que depende de la sensibilidad de cada persona. Recuerda, si alguien te insulta, cierra el círculo. No le sigas el juego.